¡Aquí me hace medicina, doctoreña fina! ¡Para lo que entiende mi corazón! ¡Cállate que me hace tu culo! ¡No sé qué momento! ¡Y qué! ¡Cállate que me hace tu culo! ¡Y yo me hace tu culo y yo me hace que me hace a caer! ¡Respírate boca a boca! Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven sana mi dolor, que la cura de este amor. Hago este llamado para que tu cuerpo se levanta, me toocaves de tuowa. Mátame y dime que te amas. Mátame. Que no te saco. Eh, quedo involtada con la cámara. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí para mi dolor. Que la cura de este amor.